Habían señales ya en esa época, y estamos hablando prácticamente casi hace 10 años. Por lo tanto, y con esto termino la respuesta, para quienes conocemos un poco la dinámica criminal del país, sí hubo algunas señales, sí hubo advertencias, yo me acuerdo haberlo señalado incluso en algún diario de la región. En aquella época, estoy hablando casi de años, de que a estos dos puntos había que ponerle mucha atención. Y ahí en general era como, ah, qué exagerado el fiscal, porque el 2015 no era un tema, yo recuerdo, estoy tratando de hacer memoria, pero no... No era un tema, no era un tema, pero también se miraba como afirmaciones que podrían entenderse como discriminatorias, cuando jamás evidentemente había sido la intención. Uno cuando ve un fenómeno criminal tiene que verlo de manera objetiva. O sea, podrían haber sido personas de cualquier parte, o podrían ser incluso que nuestros propios nacionales hubiesen modificado su conducta criminal. Y esos son datos objetivos. Ahora, todo esto, estos datos que en ese minuto, si bien eran objetivos, eran numéricos, estadística muy, la verdad, bastante básica en esa época, pude irlo confirmando. Cuando ya me hago cargo de la unidad de análisis criminal y comienzo a trabajar con profesionales que se dedican a la estadística, ingenieros, donde se pudieron ir confirmando efectivamente esos datos. Y nosotros los fuimos, durante todo ese tiempo, ir develando a través de distintos análisis y entrevistas que se nos hacían y exposiciones que hicimos en distintas instancias.